La comparación de dos nubes, GCP contra AWS, para hacer pipelines de datos. No sé quién de ustedes ya ha trabajado con alguna de las dos. ¿Con GCP alguien ha trabajado? ¿Con AWS? Más, muy bien. Se apagó, aquí está, listo. Bueno, me llamo Héctor Iván Patricio, soy desarrollador de software, pero estoy aprendiendo a analizar datos. Trabajo en tres empresas, que luego les contaré. La agenda, la verdad es un poquito grande. Vamos a hablar primero de qué es un pipeline de datos, vamos a definirlo y por qué es útil. Vamos a hablar de los servicios cloud, vamos a hablar un poquito de AWS, de GCP. Luego vamos a comparar los servicios principales para ver en las principales etapas de un pipeline de datos, cómo se comparan estos dos. Luego vamos a hablar de otros clouds y después vamos a hablar un poquito de cómo decidir. Primero, creo que la mayoría de aquí tenemos claro que es un pipeline, pero pocas veces nos ponemos a pensar de dónde vienen y cómo están compuestos. Entonces, la idea de pipelines también la tenemos en la vida real. Generalmente, cuando modelamos un pipeline, no tenemos la idea de un pipeline, es como una línea de producción que va pasando un elemento de un proceso a otro. Los pipes vienen desde mucho tiempo antes, de hecho, si saben Linux, esto es un pipe que pasa información de un proceso a otro. Entonces, básicamente, eso es lo que hace un pipeline de datos, agarra un pipeline, agarra algo y lo manda a un proceso tras otro. Entonces, lo podemos definir brevemente como un conjunto de procesos interconectados que se ejecutan con un fin. En general, y esto es lo más importante, es qué fin tiene este pipeline de datos, qué queremos hacer con él. Entonces, los fines comunes es a lo mejor crear un modelo de datos, generar un reporte, a lo mejor reentrenar un modelo en el caso de un pipeline de datos en tiempo real o informar una decisión. Siempre, siempre un pipeline de datos, lo más importante por lo que debemos empezar es qué queremos hacer con la información que estamos recibiendo. Esta ilustración justo nos habla de eso, pero vámonos un poquito más a las bases. Un pipeline de datos, en pocas palabras, es composición de procesos. Si ven el logo de Data Day, justo tiene un lambda, que el procesamiento de datos tiene mucho que ver con la programación funcional o con la composición funcional. Entonces, ¿por qué es útil un pipeline? Primeramente, en general, los procesos que lo componen son independientes. Esto permite hacer varias cosas, como por ejemplo, permite que sean concurrentes o paralelos. No son lo mismo, pero se puede lograr uno a través del otro. También permite que se puedan distribuir las cosas, es decir, que no todos se procesen en la misma máquina. Me gusta mucho esta imagen. Así generalmente es como pensamos que va a funcionar un proceso paralelo o un proceso concurrente, pero en general termina funcionando así. Pero si lo organizamos bien, podemos evitarlo. Esto, que sean procesos independientes, que sean concurrentes y paralelos, permite que sean resilientes. Si falla algo en el proceso, no todo el pipeline tiene por qué fallar. Generalmente, los subproductos se quedan ahí. Y algo que está muy de modo hoy en día y que gracias a la cantidad de datos que manejamos, tiene que ser así. Los pipelines de datos son escalables. O los pipelines de datos tienen que ser escalables. Es decir, debo tener la capacidad de crecer automáticamente si me llegan más datos sin gran problema. Este es un ejemplo de un pipeline de datos que Google Cloud Platform tiene en su documentación. No todos los pipelines de datos son iguales. Este tiene tres etapas. Ingesta, procesado y analizarlo. Otros tienen otras etapas. Por ejemplo, un proceso de ETL. Se puede pensar como un pipeline de datos también. Entonces, está compuesto este de las tres partes comunes del ETL más la visualización, por ejemplo. Pero ahora empecemos a hablar de Cloud y por qué es importante hoy. Yo creo que también esta es una palabra sobrevendida en la actualidad. Es algo que se ha estado hable y hable y hable y repite y repite y repite. Pero veamos por qué es importante. Entonces, cuando hablamos de mantener servidores o de mantener datos, la primera etapa que se enfrentó es todo on-premise. Yo compraba mi server, yo lo mantenía, yo ponía internet, yo lo instalaba todo. Hoy esto obviamente era muy costoso en tiempo y dinero. La segunda, bueno, justo es esto. Todo es mío y yo pago por todo. La etapa dos era cuando rentábamos un server o comprábamos un server y lo poníamos en un centro de datos de un proveedor. Como Rackspace y todos esos. Todavía existe, pero sigue teniendo sus desventajas. Entonces, en pocas palabras, es renta un espacio, pero administro, esta máquina es mía, yo le hago lo que yo quiera. La etapa tres, bueno, de procesamiento en servidores, es cuando nació Cloud, justamente. A quien se le acredita esto es a AWS, pero le pusimos la etapa tres, VPS, porque la primera forma de uso de la nube era, tengo una nube, lo primero que hago es rentar un servidor privado virtual y entonces esto lo trato como si fuera un servidor on-premise. Aunque no existe en ningún lado físicamente, este lo trato como si fuera físicamente, como si fuera mío completamente. Entonces, solo pago por lo que ocupo por tiempo, pero tengo que reservar este espacio. Y de lo que vamos a hablar hoy, bueno, esto que hablamos de los VPS, le quita una ventaja a la nube, que es usar plataformas como servicio. En realidad, la nube o la etapa dos de la nube, permite solamente pagar por el procesamiento y storage que se ocupan, por el tiempo que se ocupa, sin realmente apartar nada por adelantado. Entonces, todo este tipo de servicios que vamos a hablar ahorita, no hay que apartar nada por adelantado, todo es como se vaya ocupando. Por ejemplo, si requiero 300 máquinas por 10 minutos, lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, ¿qué razones hay para cambiarse si no lo han hecho a la nube? Hay tres razones principales. Primeramente, cambiar en dónde se almacenan y procesan los datos. La segunda es mejorar la escalabilidad de lo que estén haciendo, y también la confiabilidad. Es mucho más confiable una nube que tener algo on-premise. Y la innovación. Estas nubes, en general, no dependen de nosotros. Dependen de los proveedores, y ellos le meten innovaciones que uno, por su cuenta, jamás sería capaz de hacer. Y ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a empezar a hablar de Amazon Web Services. Vi que la mayoría de aquí lo usan, justo es el proveedor de nube más famoso, digamos, y el más aceptado. Su nacimiento fue en 2002, hace 17 años. Es el que más servicios tiene, tiene 174 servicios en total, o por lo menos son los que publicitan en su página principal. Sus centros de datos son 60 zonas en 20 regiones del mundo. Está muy bien distribuido. Los puntos rojitos que ven son los que promete. Los azules son las 20 zonas y promete otras cuatro, muy pronto. Este es su crecimiento, el crecimiento de revenue año a año. Quiero que vean cuánto creció de 2017 a 2018. Entonces su gráfica va a dispararse todavía más. Ya se apagó. ¿Cómo se comportan en cuanto a la seguridad? Ellos dan encriptación en viaje siempre, automáticamente, de la forma que es común con TLS. Y cuando guardan información, pueden poner una capa extra de encriptación a algunos servicios, no a todos. Esta es una gran diferencia con AWS, con GCP, lo vamos a ver. Vamos a hablar ahora de Google Cloud Platform. Nació en 2008, llegó tarde a la fiesta. Tiene 114 servicios nada más. Tiene 58 zonas y 19 regiones. No tienen un plan futuro de decir, ah sí, van a crecer. Bueno, este me parece que es un poquito atrasado. Pero no han hablado de sus planes futuros. En seguridad, aquí viene una de las grandes diferencias. Hay una historia que dice que la NSA se metió a los data centers de Google y empezó a ver su información, de ahí aprendieron. Y ahora encriptan todo en viaje y en reposo también automáticamente. Es una de las grandes diferencias de AWS y GCP. Esto es un pequeño mapa de sus servicios. Pero vamos a empezar ahora de las etapas comunes de un pipeline. Entonces, digo comunes porque en general un pipeline puede llevar varias etapas, no todas, pero puede llevar algunas. Entonces, el almacenamiento de la información, la recolección, analytics, procesamiento en batch, procesamiento de streams y machine learning. Son las etapas que comúnmente se usan, pero puede haber más y no todas las pipelines de datos la llevan. Entonces, para almacenamiento de datos, de objetos, de texto, me imagino que saben quién es el mejor de todos, que es AWS. El competidor de este servicio del lado de Google Cloud Platform es Cloud Storage. Pero no hay nada en el mercado que se le compare a AWS. Mohamed Ali es S3 y todos los demás competidores son, que intentan hacer lo mismo. Pero tienen tanto tiempo haciéndolo y son tan buenos, que de verdad nadie se le puede comparar. Entonces, si programan otras cosas que no sea para machine learning, por ejemplo. Casi todos los frameworks web, por ejemplo, usan S3 para almacenar las cosas. No hay nada que se le compare a S3 en este aspecto, por lo menos. En cuanto a recolección, bueno, estos dos servicios, tanto S3 como Cloud Storage, tienen otra variante que es el Coldline. Cuando van a ocupar información que no se ocupa muy seguido, tienen un GCP, tiene una capa que se llama Coldline, y AWS tiene una capa que se llama Glacier. Entonces, tiene que ver con qué tanto ocupan la información. La recolección de datos. La principal herramienta para recolección de datos de AWS es Kinesis. Kinesis es una bestia de servicio también, ahorita vamos a ver por qué. Tiene muchas cosas. Este es uno de los casos que publicitan en su página. Kinesis recibe la información y la reparte a sus propios procesadores de datos, y luego hacen con ella lo que quieran. Pero su principal función en este caso es recibir la información a través de endpoints. Otro servicio muy parecido es recibir streams, y los manda todo igual a diferentes servicios de storage en este caso, y se procesan para hacerles algo. El competidor directo de esta herramienta del lado de GCP es PubSoft. Esta herramienta tiene sus propias características, pero su principal función es recoger datos también, aunque hace muchas otras cosas también. Aquí hay, yo les doy, en este caso específico les doy un empate, en el caso de recolección de datos, pero ahorita vamos a ver qué más hace Kinesis. Analytics. Cuando hablamos de Analytics, nos estamos refiriendo a una herramienta que recoge datos de algún lugar que están guardados, los procesa de alguna manera y les devuelve algo. Entonces, la herramienta común para hacer Analytics en AWS es Redshift, y hay una herramienta que se llama Redshift Spectrum. La diferencia con Redshift normal es, en Redshift ponen una, levantan nodos y entonces procesan cosas, en Spectrum es, pagan por segundo. Entonces Redshift se parece un poquito a la etapa anterior de la nube, pero con Spectrum ya se están quitando eso. Tiene otra cosa que suena maravillosa, no la he probado, pero suena increíble, que se llama Athena. ¿Alguien ha probado Athena aquí? Que es procesamiento SQL a través de S3. Bueno, recogiendo datos de S3. Entonces, esto es un, wow, rompe muchísimo el esquema. Y AWS, digo, GCP no tiene nada que se le compare. Pero, aunque no tiene nada que se le compare, tiene una cosa que se llama BigQuery. ¿Alguien ha usado BigQuery? Poquitos. Entonces, BigQuery es una bestia de servicio también. Es el que usan principalmente para procesar grandes cantidades de datos, muchas empresas. Y su característica principal es, guarda muchísima información, ustedes hacen un query y GCP levanta los workers necesarios para contestarles en un tiempo razonable. Si tiene que levantar 100 workers para hacerlo, lo va a hacer, les va a cobrar por eso. Eso, me imagino que les está empezando a sonar peligroso, y claro que es peligroso. Hay por ahí historias de, la historia que más se oye es, los de Khan Academy, un día hicieron una consulta estúpida y se gastaron 100 mil dólares en la consulta. Pero esto es común en este tipo de servicios. Si no tenemos límites y no sabemos qué estamos haciendo, podemos hacer estupideces. Entonces, aquí yo le doy de ganador a BigQuery. No he probado Spectrum. Bueno, con Athena se están poniendo bastante duras las cosas, pero creo que BigQuery sigue ganando. Digo, eso es personal, pero cada quien puede tener su punto de vista. Ahora, procesamiento en batch. ¿Sí? Sí, 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 exacto. Ahorita ya está soportando modelos de TensorFlow, por ejemplo. Y otro tipo de modelos. Ya le están metiendo justo los modelos de AutoML, lo están metiendo en BigQuery. Entonces está creciendo mucho más. BigQuery está haciendo, digo, todos estos servicios, todos los que estamos hablando son por uso. Entonces todos tienen ese peligro de que te pasas y ya te endeudaste. Ahora hablemos de procesamiento en batch. El procesamiento en batch, para AWS, su principal exponente, digamos, es el Astick Map Reduce, que es un Spark que procesa lo que ustedes le digan. Para GCP, es una cosa que se llama Dataproc, pero de hecho GCP tiene dos cosas. Dataproc, que igualito que AWS, usa Spark. Y Dataflow, que usa Apache Beam. Ahorita lo vamos a ver. Esto es justo, tienen datos guardados, cada cierto tiempo quieren procesarlos. Y la ventaja de todos estos servicios, como les decía, es que ustedes no tienen que tocar un servidor para nada, nunca en la vida. Ustedes simplemente le dicen, procesa esto, córrelo y hazlo. Entonces, se quitan toda la capa de infraestructura de encima, corriendo el peligro de pagar mucho, claro. Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, para el caso de procesamiento de streams, es decir, llega información constantemente. Otra vez, AWS tiene Kinesis. Kinesis, aparte de recibir información, también puede procesar información en el mismo. El caso que publicitan es este. Justo reciben información del lado de Kinesis, hacen un procesamiento SQL, y lo cargan en algún lado, directamente desde Kinesis. Del lado de GCP, está otra vez Dataflow. Como les decía, Dataflow usa Apache Beam, que está especializado justamente en streams. Y por último, Machine Learning. AWS tiene una cosa que se llama SageMaker, y GCP tiene una cosa que se llama AutoML. Los dos prometen crear modelos automáticamente. Reciben los datos, procesan, y crean modelos automáticamente. AutoML usa TensorFlow. Y GCP tiene otra cosa que se llama Cloud ML Engine, que crea toda la etapa completa de procesamiento de modelos. Y por último, tenemos la orquestación, es decir, tenemos todos estos servicios por separado, ahora cómo los pegamos, o cómo hacemos que funcionen juntitos. Eso es la orquestación. AWS tiene dos cosas, una cosa que se llama Data Pipeline, y AWS Glue. AWS Glue también lo acaban de presentar hace poco, promete muchísimas cosas buenas, por ejemplo, descubrimiento automático de características, creación de data lakes, un montón de cosas buenas, que también parece súper prometedor. Igual no lo he probado, pero parece que tampoco hay nada que se le compare del lado de GCP. Y lo único parecido que tiene GCP a este lado es Cloud Composer. Eso es todo en cuanto a las etapas de un Data Pipeline normal. Obviamente estos PIPers que mostramos son súper planos, pero hay PIPers que pueden regresar, y pueden guardar información en S3, o en BigQuery, o combinarse entre ellos. Entonces, vamos a pasar ahora a hablar de cómo es, bueno, alguna duda de los servicios que hablamos hasta ahorita. No. Sí. Eso voy. Sí. Bueno, no tengo números exactos, pero vamos a hablar de eso. ¿Va? Entonces, mientras estaba preparando la plática, me di cuenta de que ignoré a un gran competidor, que es Azure. Y también me acordé que iba a haber gente de Microsoft aquí, entonces espero no haberlos ofendido. Es el que más tarde ha llegado a la fiesta de los muy grandes, llegó en 2010, pero paradójicamente es el segundo proveedor de Cloud más grande. Primero está WS, después está Azure, y obviamente está Microsoft detrás. Entonces, esa es la razón de que haya crecido más rápido que AWS, porque hay muchas empresas casadas con Microsoft, que dicen, pues de una vez vamos a usar Azure, ya que tenemos todo en Microsoft. Hay otro competidor que debemos poner atención, que es el Yabacloud. La única razón que tengo para poner atención es que es de China, y nació en 2009, y quisiera enseñarles cómo está creciendo el Producto Interno Bruto de China. Entonces, creo que deberíamos poner atención para los siguientes años. Esos dos competidores no los mencioné aquí, porque en particular no los he usado nadita, y no quisiera echar mentiras de nada. Esta es la comparación de la adopción de las nubes, AWS, Azure, Google Cloud, está muy atrás de los otros dos, y todos los demás están súper muertos, pero Alibaba Cloud es un caso que tiene que mencionarse. Para nichos muy específicos, hay analistas que dicen que Oracle, por ejemplo, es el mejor de todos, justo para el tema de Analytics. No les quiero mucho porque, no sé, pero justo para el nicho de Analytics, dicen que Oracle es el mejor de todos, es el líder de los líderes. Pero justamente solamente para el caso de Analytics, para herramientas de nube en general, este es el comportamiento. Y ahora sí, cómo decidir. Después de una amplia investigación, yo uso los dos, pero después de una amplia investigación, todos llegan a esta conclusión, AWS, si ustedes tienen dudas de qué usar, AWS es la opción segura. Entonces, ¿por qué? Hablamos de que es el más maduro de todos, porque tiene más tiempo que todos. Tiene la mayor cantidad de servicios, tiene 60 más que Google Cloud, que son un montón. Justo, no se pueden equivocar, si van con AWS, por toda la cantidad de servicios que tiene. Su soporte empresarial es muy fuerte, tiene planes empresariales grandísimos, que pueden soportar si su empresa es demasiado picky. Ya hablamos de la mayor cantidad de servicios. Y ahora vamos a hablar de las desventajas. Es muy cara. Muy cara, bueno, muy cara cuando se procesan muchos datos. Una de las peores cosas que tiene, es que los peces son crípticos. Entonces, justo tiene su calculadora. Aquí hice un pequeño test con Kinesis justamente, que por lo que parecen poquitos, bueno, no son tan poquitos, pero está cobrando 12 mil, bueno, 1.200 dólares. Pero, lo que todos dicen es que esto nunca se cumple. Entonces, los precios son súper crípticos, y aparte su interfaz es horrible. Aparte, es el más difícil de usar de todos, según las, bueno, también según la experiencia, el más difícil de usar de todos. Entonces, tiene ventajas de que, es la opción segura, no se pueden equivocar por falta de servicios, son maduros, pero tiene las desventajas de los precios, nunca van a saber cuánto les van a cobrar, y cosas parecidas. ¿Va? GCP, GCP es el hippie buena onda de todos los servicios. Subieron su adopción, bueno, nació Cloud Native, si su empresa no es tan enterprise, no requiere todas las, asegurado todo en el mundo y todo esto, y es una startup que está experimentando, y que no quiere meterse nunca con infraestructura y servidores, GCP es Cloud Native completamente, les conviene meterse directamente con Google Cloud. Una cosa notable es el crecimiento de los servicios de Google Cloud, han crecido mucho en servicios últimamente, de hecho, desde hace como dos años, ahora ha mejorado muchísimo. Realmente, los líderes en el mundo de Machine Learning y Inteligencia Artificial, si están muy interesados en eso, son Google. Entonces, yo soy fan de un lenguaje que se llama Elixir, en Elixir se burlan de ellos mismos, ¿alguien conoce Elixir? No, uno, se burlan de ellos mismos porque se enfrentan a problemas muy cut in edge, que no hayan resuelto, entonces lo que hacen es esperarse a que una persona que se llama John Hughes, saque un paper y entonces implementan lo que él dijo, así es en todos los demás con Google, Google saca un paper, lo implementan, Spark, Hadoop, todas esas cosas están implementadas a través de papers que Google sacó, o que Google liberó incluso. Entonces, realmente los que hicieron esto, o los que llevan a delantero en esto, y ponen la pauta, es Google. Entonces, si están interesados en esto, deberían de hacerlo. Así pasa, o así ha pasado recientemente, con las últimas novedades, digamos, Google Cloud lo implementa, o lo saca, o lo libera a través de open source, los demás lo siguen. Así pasó, por ejemplo, con Kubernetes, así pasó con TensorFlow, y yo creo que así va a seguir pasando. El caso es TensorFlow, justamente. Google tiene un, y yo creo que lo han visto, tiene un compromiso, que demuestra a través del tiempo, con el open source, justo es el que más libera, cosas de este estilo, entonces, cosa que no vemos en ningún otro proveedor. Microsoft dice que lo ama, pero no le podemos creer mucho. La mejor cosa que ha hecho recientemente, es VS Code, que es bueno, pero, pero, de ahí en fuera, no tiene muy buen historial. Entonces, Google, lo ha demostrado a través del tiempo, con las liberaciones que ha hecho. Y Google Cloud Platform, también está casado con la portabilidad. Uno de los miedos que tiene la gente, al empezar a meterse a las nubes, es, me meto aquí, jamás en la vida voy a poder salir, porque me están casando con su, estilo de trabajo. Google Cloud se compromete, con que tu cosa sea portable, y te lo puedas llevar a otra nube, si quisieras. Bueno, esta es otra cosa, esta es una gran diferencia, con AWS. AWS, digo, los precios de Google Cloud, son calculables, por lo menos. Les da una muy buena, un muy buen reporte, de cómo se han estado gastando su dinero, y les da un forecast, de cuánto se van a gastar más o menos. La interfaz, es, un poquito más bonita, bueno, es mucho más bonita que la de AWS, pero tiene graves defectos. El soporte empresarial no es tan bueno, muchos han quejado de eso, de que de hecho hace falta a veces soporte, le falta un poco de madurez a algunos de sus servicios, de hecho libera servicios beta, y de repente sus residuos truenan durísimo, pero, este, en general son buenos. Y, lo mismo que AWS, y que todas las nubes, no es barato, tampoco, o sea, que sus propios precios sean calculables, no quiere decir que sea barato. Y bueno, como sabemos, todo es la copia de la copia, entonces, al final le cuentas con esto que les presenté, espero que puedan tener una pequeña, idea más clara de cómo decidir, si se van por uno u otro, y, eso es todo. Aplausos.